hola mi gente buenas tardes vida con leticia nuevamente aquí con ustedes todos los que están con nosotros sean bienvenidos gracias por estar aquí bienvenidos a todos y los que no están los invito a que se suscriban para que caminemos junto por este canal y aprendamos juntos bueno bueno hoy este día la verdad que no pensaba no tenía deseos de hacer una comida así con carne porque he estado comiendo carne 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 y le dije a mi esposo ayer le hice una sopa pero la sopa ya la puse en el canal y yo dije bueno fui y fui a buscar flor de calabaza viendo el canal de mi prima yo dije se me antojan esas flor de calabaza con una quesadilla con epazote queso oaxaca mire queso oaxaca y queso fresco y a mi esposo le gusta el pepper jack cheese el que es con jalapeño hace que cada quien tiene sus ideas verdad pero que cree no encontré la hoja la flor de calabaza por más que la busque en 23 tiendas dije yo bueno hay que comernos la quesadilla con epazote y voy a hacer una fresca y como saben siempre tengo salsa roja la que la que es con ajo y no se echa a perder miren está deliciosa hasta que yo me la acabo señorita todavía tenía para varios platillos más está está deliciosa con ajo es el chile morita o el chile chipotle siempre tengan su salsita y este así es de que yo voy a hacer unas quesadillas riquisísimas con epazote pero voy a hacer mi masa y acuérdense que es una taza de harina de maíz de la de la que es como tortimasa o más sabrosa masa rica hace de que le agregan una una taza de agua pero bien caliente bien caliente miren saben por qué le digo esto porque al echarle el agua caliente la masa no se hace como porosa sino se hace chicluda y cuando la masa se hace chicluda tus tortillas las puedes moldear a gusto a gusto y ponerlas en el comal pero si están como la masa como polvorada se te se te despedaza y se te cae pero así mire como está caliente el agua no le metan la mano metan un tenedor una cuchara y déjenlo por unos dos minutitos en lo que prepara más cosas y ya le da una amasada bien rica y si le falta un poquito de agua ya le pone agua fría para que usted la condimente así es de que voy a esperar a que enfríe tantito y se le va a echar creo otro poquito de agua fría para que podamos este hacer las tortillas así es de que mientras voy a deshebrar el queso después nomás le ponen un poquito de agua fría y le espolvorean y lo empiezan a amasar hasta que quede bien lista ya la amasé acá adentro bien si es que no quieren usar aquí el counter tap aquí un lugar de cocina verdad porque mucha gente me dice que porque lo hacemos allí pero bueno es un lugar en una área donde nosotros cocinamos y pues donde amasamos nuestras cosas pero digamos que ustedes no quieren pues háganlo de esta manera así miren y listas para hacer nuestras tortillas entonces hacemos las bolitas ando tirando chicos salen siempre 6 pero ya voy a empezar a comer 2 y mi esposo se come 3 porque ahí está primero voy a hacer las de mi esposo porque a él no le gusta para nada para nada le gusta el epazote a él le gusta así como normal con dos pedacitos de queso y eso es todo lo que le gusta así un pedazo de queso y así y entonces lo que vamos a hacer es doblar la tortilla así no quiero que se me quebren las tortillas para él están perfectas voy a hacerle 3 a él y aquí está la otra bueno primero le voy a hacer sus sus dos si se le va secando la masa en lo que lo está haciendo no más mojese bien la mano agarra agua y la vuelve a amasar con sus propias manos y vuelve a agarrar la forma que necesita para que esté bien húmeda la masa porque seca se quebra las tortillas este mojada no las puedes poner pero así es como debe de ser ahora para las mías vamos a hacerle a esto ya aquí tengo bien fresquecito y lavadito él le pasó te mira esta agua tiene de ahí está y como a mí me gusta sacarme las lombrices yo le pongo de a tres pedazos o más a nuestro porque le da un sabor delicioso créanme rico 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 el epazote y le vamos a poner queso oaxaca miren así yo me congeló unos dos quesos porque realmente yo no puedo siempre quiero estar comiendo mi queso oaxaca así es de que mire lo 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 pone así y miren esto va a estar con una salsita y un atole blanco mire usted puede jugar con la masa si está perfecta no pasa nada ve mire ahí está y ya terminamos usted decide si le pone el epazote o no o las quiere nada más así verdad a él le gusta ese queso y yo voy a hacer una de queso fresco ahora mire así queso fresquecito le voy a poner harto queso a esto porque a ver si la puedo doblar después que se cocine en verdad así de que mire aquí tengo el pasote fresco siempre pasote nunca falta en la cocina porque es lo más delicioso crean ya esto ya está bien cocido de atrás lo que vamos a hacer ahorita es nada más doblar la tortilla de tanto queso ahora lo que va a hacer es bajarle el comal lo más que pueda sabe por qué porque hay personas que le gustan la quesadilla con un poquito de grasa entonces usted puede ponerle un poquito de grasa si gusta no más así como para que se cocen ricas mire mire no más es para qué cosa esto si quiere si no no le ponga porque no tiene que porque le está poniendo bien poquito y ya le bajó al comal ay 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 ya le bajó al comal y no está ahí está y como está bien caliente mire solita ahí está ojalá para acá para que puedan las quesadillas les sepan así como más dicen dice una amiga una youtuber dice para que puedan comer la marranaves se oye mal pero está rico está rico así de que con una salsa roja con ajo y un atole, un atolito, este es atole blanco, atole blanco, ok, entonces listo, ustedes ven aquí, miren, las quesadillas se hicieron, pero bien, no así como, una cosa hermosa de doradita, miren, así, doraditas, como estas son mías, mmm, delicioso, delicioso, el pasote le da un sabor riquísimo, miren mi gente, mi bellas personas, mi bella audiencia, miren, y le vamos a poner, salsita, de la que tengo, ya está apagado el comal, y a comer, pues esta fue, mmm, mmm, queso Oaxaca, y mi atole, el fin está, que hasta estoy sudando, delicioso, que rico, mmm, ahora, va, queso fresco, se quedó el queso en el comal, wow, miren, lo rico que está esto, mi queso no tenía mucha sal, ay, está, chicos, mmm, mmm, miren, cuando ustedes no tengan, hay que cocinar, de verdad, cómprense la maseca, la que es para tortilla, hagan una bolita de masa, porque, a mi las tortillas aquellas, como que las tengo de emergencia, pero esto, así como está esto, créanme, nuestra comida, no le piden nada, a otra comida, no le piden nada, itures, mi, mi, no, ¡Suscríbete! De verdad que está esto, ¡bam! De verdad, aunque fuera una tortilla con epazote y queso, es la mejor comida. Así es como comemos en el pueblo, nuestra tortilla calientita, queso o huevos y siempre que no falte el atole. ¡Está delicioso! Gracias por estar aquí y de verdad espero que les haya gustado el video donde preparamos el atole, preparamos las quesadillas. Después te estoy tomando un tiempo, una calma para de verdad agradecer a todas aquellas personas que están conectadas con Vida con Leticia. Darles las gracias a cada uno de ustedes que ya somos más de 20,300 personas. Así es de que de verdad de todo corazón, con todo respeto, gracias por su apoyo. De verdad que Dios me los bendiga. Así es de que yo no hago este video, de verdad. Mi intención no era eso, Dios lo sabe. Este video yo no lo hago por ganar dinero. Yo lo hice porque de verdad quería ocupar mi tiempo. Y ese tiempo se lo quería dar, pues no sé, a un público. Ya no tengo hijos. Todos, cada uno, gracias a Dios, están siendo responsables de cuidar a su propia familia. Mis hijas están con su esposo, tienen su casa. Mis otros, este, mi otra hija también tiene su esposo, vive con su familia, sus suegros. Este, y tengo tres solteros que de verdad ya viven aparte. Y sí, una de mis hijas se quiere venir a vivir conmigo. Y ella se preocupa mucho por mí, más que las otras, pero porque también está soltera. Está soltera y es independiente. Y ella se quiere venir a vivir con nosotros. Y yo le dije que encantada, que ahí hay un cuarto para ella. Este, pero hay responsabilidades. Ella viene porque dice que quiere cuidarnos a nosotros, dependiendo de sus gastos, de sus cosas. Y esa es una manera saludable y orgánica como puede no vivir. Y, y este, y en base a, a lo de, no es porque quiero ganar más dinero por hablar de algo. ¿Se acuerdan que en mi canal yo les dije que quiero hablar de cuatro áreas en la vida de la persona? Puede que a usted le ayude. Puede que a usted le interese mentalmente cómo podemos pensar mejor. Puede que a usted le ayude financieramente. De verdad, tengo muchas maneras de cómo, este, aconsejarlos. Tengo, este, espiritualmente, cómo poder llegar a lograr todas esas tres áreas que yo le dije. Porque quiero decirles que el que no está saludable espiritualmente no va a llegar a ningún lado. Llegará, pero todo se derrumba. Porque hemos edificado, dice, en, en, en este, en Ojarasca. Pero cuando edificamos en la roca firme, de verdad, es cuando nosotros vamos a salir adelante. Así es de que tome lo que es bueno para usted y lo que no, deséchelo. Porque de verdad que yo, mire, si Dios no puede obligar a nadie a hacer algo, ¿Usted cree que yo pueda obligar a alguien? Eso es imposible. Que yo obligue a alguien nada más por hacer un video. Nomás imagínese. No, no, mi gente. De verdad. Este es para tomar el tiempo. Y el que lo quiera hacer como entretenimiento, que lo haga. Mire. Dios tenía dos clases de audiencia. Y le voy a enseñar esto que yo aprendí. No crea que yo soy una super maga, una super profeta, una super nada. Todo lo que yo les enseño, de verdad, lo he aprendido de alguien, de un maestro. Lo he aprendido del libro sagrado. Esto lo aprendí de uno de mis hermanos, que ellos toman la palabra, la enseñan. Ellos no la traducen porque ya está traducida. Ellos la enseñan conforme y en base a la Biblia. Y mire, lo que yo aprendí y dijo es que Jesús, cuando enseñaba la palabra de Dios, tenía solo dos tipos de audiencia. Uno que lo escuchaba con interés y otro que lo escuchaba por curiosidad. Y verdad, los que escuchaban por curiosidad, los confundía. Y a los que los escuchaba con interés, los instruía. Eso lo agarro para mí. Para mí. Verdad. No. Cuando yo hablo algo y digo algo, de verdad, que la primera que aprende soy yo. Yo. Porque quiero aprender. Así es de que esto es valiosísimo. ¿Usted qué quiere? ¿Confundirse o instruirse? Nada más. Eso le digo. Y luego dice, las enseñanzas de Jesús eran controversiales. Eran polémicas. No siempre edificaban. En ocasiones causaban confusión y dudas. Y muchas veces ahuyentaban a la gente. En Juan 6, 53 al 66, lea esa parte. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así está la gente. Usted hable de chistes malos, vergonzosos y la gente se le viene como mosca, se le pega, se le hacen rueda. Pero usted hable de algo que le puede ayudar y edificar y la gente se molesta y se siente como que si le echaras limón, como si le echaras chile. De verdad. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Cuando hablan de mí, que hay gente que va a hablar mal, de verdad, de verdad se los digo de corazón, a mí ni 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 cosquillas me hacen. No me duele ni me hacen sentir mal. Porque hay una parte donde la palabra dice que es mejor quedar bien con Dios y no con la gente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Usted no va a estar agradando a la gente de afuera y desagradando a su familia. Usted a quien va a agradar es a su familia antes que la gente. Porque la gente de afuera no le da de comer. ¿Verdad? Usted hace su propia vida para poder comer y salir adelante. ¿Sí o no? Ok. Ahora, enseñanzas confusas para oídos curiosos. La gente que no quiere saber y investigar y todo es solamente gente curiosa. Que nada más se quiere entretener, pero no quiere aprender. ¿Ok? Y luego dice, Jesús nunca quería satisfacer los oídos de los curiosos. Por el contrario, muchas veces los confundía. En Juan 12, 20 al 24. Ahí le estoy dando para que usted vaya. Que no es cosa que yo estoy diciendo que yo me inventé. Ni quiero hacerlos sentir mal, ni los quiero lastimar. De verdad. De verdad. Los quiero tanto. Cuando yo siento un saludo, de verdad que se me enternece el alma y el corazón. Y yo hasta quiero decirle a esas personas, te quiero, te amo ya. Porque de verdad que se puede sentir ese amor de la persona. Dice, entonces, una pregunta válida que pueden hacernos es, ¿por qué las enseñanzas de Jesús son tan confusas para los curiosos? Edificantes para los interesados. ¿Ve? Son tan confusas para los curiosos, pero edificante para los interesados. Sabe que los que se interesan en edificar su vida. Eso es buenísimo. Mire, en Proverbios 14.1 dice, No es que agarres un martillo y empieces a tumbar tu casa. No. Con tus hechos, con tus palabras, tú derrumbas lo que tienes alrededor, lo que tú estás creando. Pero si tú eres sabia, tú lo vas a edificar con tus hechos y palabras, con tus actos. Eso es lo que quiere decir allí en Proverbios 14.1. La mujer sabia. Está hablando del ser humano, ¿no? Porque dice la mujer. Está hablando de la gente, de su casa. ¿Quién compone la casa? El esposo y la esposa y los hijos. Entonces, la mujer o el hombre sabio. Entonces, si usted es edificante, va a edificar. Dice, eh... Dice, Jesús sabía que la curiosidad tiene una intención superficial. Pero el interés personal es real. Sí estoy haciéndolo entender, ¿verdad? Sí me estoy explicando. Dice, el problema es que mucha gente busca a Jesús por curiosidad en vez de buscarlo por necesidad. ¿Verdad? Porque tú tienes esa necesidad, ese deseo de aprender. ¿Verdad? Lo dice en Juan 6.1, del 24 al 26. Y Jesús conocía cuando había una disposición personal con una indiferencia espiritual de sus oyentes. En Mateo 13.13. ¿Verdad? Él conoce los corazones y los pensamientos. Y Él sabe cuándo lo buscas por, de verdad, por ese deseo de conocerlo o por curiosidad, nomás para saber qué pasa. La indiferencia espiritual empobrece. Las personas son indiferentes a las enseñanzas de Jesús. Siempre vivirán confundidas y perdidas espiritualmente. Las dispuestas escucharán y serán iluminadas. Marcos 4.9 al 12. ¿Tú quieres ser iluminado por Dios? Mire, busque, investigue. Pero él hablaba en parábolas que mucha gente no le entendía. De verdad. Y es de verdad una bendición que tú puedas entender la palabra de Dios. Es una bendición. No nada más es algo de que, wow, que lucky soy, dicen unos. En vez de decir una bendición, que afortunado soy. No, nunca debe de existir esa palabra de afortunado. Debe de existir la palabra, qué bendición que esto y esto y esto me suceda. O qué bendición que esto y esto y esto es. ¿Ok? Jesús veía el contraste de la buena y la falsa disposición del corazón de sus oyentes. Dios mío, el único que conoce la intención de nuestro corazón es Dios. Nadie más. Y qué hermoso es, de verdad, temer al que lo conoce todo. Al que puede hacer todo. Porque yo no le temo. Saben que yo, mucha gente le teme a la gente, le teme a no sé qué. Yo no le temo a nadie. Yo lo que le temo es a Dios. Porque dice, Que fuera del hombre que ganare toda la plata y el oro de este mundo, si su alma se perdiere. Es palabra bien fuerte. De que tú puedas ganarte. De qué me sirve a mí ganar tanta plata si voy de dichito al infierno. Porque hay dos lugares donde vas a ir nada más. El cielo o el infierno. No hay purgatorio. Perdóname. Si esto no te agrada, no más es que lo que te quiero decir. Y créanme que de todo corazón desearía estar equivocada. Ojalá que estuviera equivocada y no fuera así. Qué gusto. Porque entonces sí, mucha gente no se va a perder. Pero yo no, yo no inventé esto. Dice, A los que disponen su corazón, Jesús los instruye. Los edifica. A los que tienen una falsa disposición. No, no, no. A los que disponen su corazón, Jesús los instruye. Y los edifica. Y a los que tienen una falsa disposición, los condena y los ciega. Lucas 8, 10. Dice la palabra que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Tendrás ojos, miras muy bien, miras muy lejos. Pero qué terrible que no podamos ver la palabra de Dios y entenderla. Eso sí es grave. De verdad, eso es grave, 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 grave. Así es de que, no más quería dejarle esto. Estos son enseñanzas que mi hermano me dio el domingo. Y de verdad, lo aprendí. Y dije yo, wow, Dios mío. Líbrame. Líbrame de verdad, de verdad. De ser falsa. De decir mentiras. Porque eso es lo que daña a la gente, decir mentiras. ¿Por qué cree que a Jesús lo mataron, mi gente? ¿Por qué cree que lo mataron? Mire, únicamente por decir la verdad. ¿Sí o no? Porque él dijo que era Dios y a la gente le molestó tanto, tanto, tanto que lo mataron. Bueno, y ya era un plan, ¿verdad? Y a mí, ¿usted cree? No crea. He recibido palabras que me quieren así como achicharrar. Como que mi corazón me lo quieren aplastar. Pero inmediatamente digo yo, Señor, gracias, gracias por esa coraza que me has dado. Porque estoy cubierta, dice, con la coraza de justicia. Con la palabra de Dios. Inmediatamente sé y digo yo a quién le he creído. Y yo sé a quién le he creído. ¿Ok? Entonces, esta palabra, si pueden buscarla, búsquenla. Y perdóneme, perdóneme si es algo que no le gustó y no le gustó y le molestó. Pero a Jesús lo odiaban por eso, por él decir esto, por él decir estas palabras. Y lo odiaban. Yo no estoy cobrando ni un quinto. Yo no estoy haciendo nada para poder decirles la verdad. Simplemente que si tú la conoces, dice la palabra que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Y yo, como yo sé que esto es bueno para ustedes, se los tengo que decir. Aunque no lo reciban, aunque no lo acepten, no importa. Hablaremos de otras cosas. Hablaremos de los hijos. Hablaremos de la lengua. Hablaremos del matrimonio. Hablaremos del adulterio. Hablaremos de muchas cosas que les va a interesar y que les va a gustar. Así es de que yo les abro mi corazón. De verdad, les quiero... Pues que quiero que caminemos juntos y que aprendamos ustedes y yo. Porque de verdad que al yo volver a recordar las palabras, vuelvo a fortalecer mi espíritu, vuelvo a fortalecer mi familia, mi mente, todo. Así es de que de verdad es un placer estar aquí con ustedes. Y esto no es para ganar audiencia. Si alguien lo dijo, se equivocó. Si me quedo con una persona o con nadie, yo sé que hice lo correcto. Eso es lo más importante y es lo que me hace feliz. Y yo les he dicho, no es como empiezas, es como terminas. Y si tú empiezas y si tú terminas con un gozo, con una paz, con una tranquilidad, eres la persona más bendecida del universo. Así me siento yo. Así es de que muchas gracias por todo. Si les gustó, denle like. Y los espero en el próximo video. Los quiero con toda mi alma. De verdad, cada persona que me habla y me manda un mensaje, yo la quiero y la amo. Así me mande un mensaje no agradable. Yo le deseo lo mejor. Yo la bendigo. Y que ella pueda un día entender de lo que yo hablo. Porque mucha gente lo entiende demasiado tarde. Vaya, años después. Yo esto lo entendí cuando tenía 24 años. Y no crea que lo llevé a cabalidad. Yo lo llevé a cabalidad. Yo creo aprendiendo, aprendiendo. No crea que me hice, pero experta ni sabia inmediatamente. No, yo fui aprendiendo. Fui abriendo mi corazón, mi mente, para entender lo que Dios quería. Es por eso que les dije que la palabra, lo que Dios te quería decir, ya te lo dijo. En el libro sagrado. Todo lo que Él te quería decir, ya está escrito allí. Lo único que tienes es que ir a leerlo. Y ir a que te lo enseñen. Porque ya fue revelada. Ya fue revelada. Todo lo que esa gente, los astrólogas, los que se llaman profetas y apóstoles, les están diciendo que de la venida de Jesús, que no sé qué, que no sé cuándo. Chicos, está en la Biblia. Está en la Biblia. Así es de que ellos no están diciendo nada nuevo. Eso ya fue escrito hace más de dos mil años, de cuando lo empezaron a escribir. Todos aquellos que hablaron con Dios, porque esto fue escrito por Dios. Ve a Timoteo, donde dice que todos, dice que ellos, los hombres, fueron inspirados por Dios. Dios mío. Todo lo que estoy diciendo, dice que en segunda de Timoteo 3.16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios, mire, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, nosotros los que creemos en él, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ve. Dios dice para que tú seas enteramente preparado para toda buena obra. Está diciendo para que hagas lo bueno, para que no te equivoques mucho, para que te equivoques menos. Por eso es de que yo quiero que ustedes aprendan lo que yo aprendí. No es religión. Ustedes me ven tapada, así como una persona religiosa. No. Eres una persona con actos correctos, con justicia, con honestidad. De verdad, que te arrepientas. Yo no estoy diciendo que yo era una persona antes y como lo soy ahora. No, hombre, si tú supieras, no, hombre, yo le di el hilo a la hilacha, me encantaba la mentira, me encantaba criticar, me encantaba hablar de la gente, me tenía una envidia enorme, un ego del tamaño del, uh, no, 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 si tú supieras, Dios mío, ay, hasta se me enchina la piel de pensar de que tenía una mente depravada, tenía un corazón negro deseándole lo peor a la gente y es lo peor, desearle lo peor, la envidia, uh, así era yo, créanme, se los digo de corazón, uh, no, 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 ¿por qué cree que Pablo dice que es indigno, es indigno? Y yo era indigna de lo que ahora, de lo que ahora Dios ha hecho conmigo. Dios ha sido tan bueno y ha sido tan misericordioso que ha salvado mi alma porque tu cuerpo va a morir, ok, va a ser enterrado, pero tu alma va a ser eterna, señores, su alma va a ser eterna, tu alma va a vivir eternamente, ¿dónde quieres que viva tu alma? ¿con Dios o sin Dios? En el limbo. Ahí hay dos lugares donde tu alma va a ir porque es eterna el alma. Tu cuerpo muere, es enterrado, dice que vuelve al polvo, pero que tu alma va a vivir eternamente, ¿con Dios o sin Dios? Sin Dios es en el lago de fuego y con Dios es en su presencia, porque cree que los ateos dicen que son ateos, pero no porque ellos dicen que son ateos no existe Dios. Dios sí existe. Ateo quiere decir que ellos viven sin Dios. Dios no está en sus vidas. Ellos quieren a Dios fuera de sus vidas. Ese es un ateo. Eso es todo lo que es un ateo. Pero no porque ellos dicen soy ateo y no existe Dios, no, Dios no va a existir. Dios sí existe, pero para ellos no existe, ¿ok? Así es de que, no sé, me encanta. Y si mucha gente no me va a seguir porque yo les digo esto tan bonito que yo aprendí, créanme que yo no pierdo nada. Los que se pierden son los demás. Yo sigo con mi vida y sigo con lo que yo creo. Así es de que, bienvenidos, gracias por todo, los quiero muchísimo y que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!